Corría el grandioso año de 2009, salió Halo 3 ODST, y la verdad no sé por qué, pero fue el maldito GOTY. Pero pasó algo más importante, y es que la secuela de Call of Duty 4 Modern Warfare fue sacada al mercado, Modern Warfare 2. Pero creo que un hecho más importante que la propia salida del juego es... Sí, que Ghost fue creado. Sé que esto puede sonar algo loco, aunque recientemente no tanto, ¿saben a lo que me refiero? Es raro. Si a día de hoy te vas a Google y buscas Call of Duty, adivina qué es lo primero que te encontrarás. El cabrón es un titán, es simplemente un hito, su merchandising está a otro nivel. Creo que a día de hoy solo se le comparan los zombies como fenómeno de la saga. Creo que es indudable que se ha convertido en el icono y estandarte de una saga de más de 20 años. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo es que Ghost pasó de ser un personaje secundario a convertirse en una cara que prácticamente toda persona que usa internet conoce? Y más importante, ¿dejará de serlo? Pues creo que la respuesta les gustará, no lo sé. Espero que disfruten este viaje en el que veremos el gran impacto de Ghost en la saga Call of Duty. A lo largo de los años y las décadas hemos visto gran cantidad de juegos shooter, sagas y por lo tanto, muchísimos personajes, muchos iconos de franquicias muy grandes. Pero en los últimos años, creo que ha habido realmente pocos que genuinamente puedan competir con Ghost. Algunos se le han acercado de múltiples maneras, pero ninguno se las ha arreglado para lograr en su marca el poder, el impacto y sobre todo la longevidad. Y creo que la principal razón para esto es que Ghost, como personaje, tiene todas y cada una de sus partes bien dispuestas para funcionar perfectamente como un personaje popular. Veamos una de las franquicias más redituables de la historia del entretenimiento, Star Wars. En este universo, si tomamos solamente el oficial como también el extendido, estaremos de acuerdo en que es un universo caracterizado por personajes, por la cantidad tan absurdamente grande de personajes que tiene. Lo cual, y como es evidente, no siempre es positivo, y elegí la comparación con Star Wars porque creo que tiene mucho en común con Call of Duty. El roster de nuestra saga también es asquerosamente grande, y si lo pensamos bien, solo unos pocos logran destacar realmente. Los diseños de personajes de esta saga son algo muy curioso, nunca han sido algo demasiado complejo, y al fin y al cabo estamos hablando de soldados que emulan la realidad, por lo que las libertades creativas que te puedes tomar son realmente pocas. Sí, es verdad que cada bando a lo largo de los juegos tiene lo suyo, tiene sus particularidades. Lógicamente hay juegos que se pueden permitir mucho más, ya sea por la época en la que se sitúan o porque los desarrolladores saben que están haciendo el maldito GOTY, y se permiten meter los mejores diseños de personaje de toda la saga. Creo que este aspecto del diseño se aprecia muchísimo más en los juegos más recientes, donde encontramos una versión mucho más refinada y con más personalidad de Ghost. Ghost, literalmente es una bestia, es muy alto, más que cualquier otro personaje que conozcamos, es tan robusto que parece un armario, es un tipo muy grueso, y sobre todo, aquello que lo hace tan brutalmente conocido, su icónica máscara de fantasma. No tengo dudas al afirmar que si no hubiera sido por esto, ni de bromas hubiera destacado en primer lugar. En el Modern Warfare 2 original, todos los NPC son iguales, en estatura, complexión, en todo, pero ese detalle de la mascarita lo hizo tan diferente de los demás que lo convirtió en una leyenda. De resto, su diseño no es nada complejo, no es simple tampoco, pero creo que es un balance perfecto, y creo que su diseño en la nueva era es simplemente una evolución. Reconozco que en un primer momento me resistí bastante al cambio en el diseño de Ghost, me parecía muy exagerado, pero si los pones lado a lado, se ve una clara diferencia entre un diseño muy bien trabajado, hecho para dar miedo real, y otro que pues, bueno, tiene una mascarita bonita. Y si, sé que son el mismo personaje y que son igual de icónicos, es más, creo que el original, por un asunto ya meramente de antigüedad, es aún más icónico que el otro, pero si me preguntas a mi, es precisamente esta antigüedad la que le juega una muy mala pasada al Ghost, de quien, si bien hemos mencionado mucho sobre su estética, creo que la clave principal para que se haya convertido en el icono en el que se está convirtiendo, es por su historia. Es bien sabido que la primera aparición y participación de Ghost durante la saga Call of Duty fue en Modern Warfare 2, el original, juego que todos recordamos por lo épico que fue, teniendo una de las campañas más míticas no solo de la saga, sino de los videojuegos en general, siendo absolutamente histórica y teniendo grandes personajes, como el capitán MacDavish, Makarov, el general Shepard, Price, y siento decir que Ghost no fue uno de ellos, lo digo completamente en serio y sé que a mucha gente le va a costar entender esto y le va a arder escuchar algo como esto, pero el Ghost de los primeros juegos fue, sencillamente mediocre, Ghost en este momento no fue nada, absolutamente nada, fue un NPC más del montón, si, está bien que nos acompañe a lo largo de las misiones, y si, en Cabo Suelto sobrevive hasta el final junto a nosotros, mostrando un gran acto de valor y compañerismo, pero poco más en realidad, Ghost no tiene un diálogo, una frase, no tiene un momento icónico que lo haga ser recordado como personaje, lo dije hace tiempo y me repito, lo único bueno que hizo Ghost fue morirse, no tuvo ningún mérito más, de no ser por su máscara, hubiera pasado sin ningún tipo de pena ni gloria, solo como un NPC más que rellena el roster, dentro de todo, creo que es un poco distinto de Gas, que, bueno, a ese, quieras que no, podías atribuirle un poquito de personalidad. Y mucho menos se parece a Sandman, ese sí que era una leyenda. Pero por alguna razón que no entiendo, el tipo se hizo popular, de verdad, no sé por qué, ya mencioné lo de la máscara, pero en serio que no tenía ningún atisbo de nada como para hacerse mítico, o siquiera un personaje respetable, pasó tan desapercibido como todos los Marines en Call of Duty 4 que no fueran Greeks, pero aún así la gente lo amó, no sé si fue su trágica muerte o simplemente su mascarita, pero la gente hizo tan popular a este personaje que terminó siendo muy rentable expandir sobre este mismo, aunque ya hubiera muerto para este punto de la historia. Es de aquí que Activision tuvo una idea muy brillante, tengo que reconocer. Con la salida de Modern Warfare 3 y a manera de expansión del universo Modern Warfare, se publicó una serie de cómics desarrollada por Wildstorm Studios, llamada Modern Warfare 2 Ghost, una serie de cómics que recomiendo mucho, la verdad, de la que hablaré aquí en el canal en otro video. Pero la verdad es que están bastante bien, esta serie se encarga de contarnos la historia que no vimos de Simon Reilly, porque sí, tiene nombre. No me quiero detener mucho aquí porque ya tengo un video comentando esto y sería un poco redundante, de lo que sí quiero hablar es del gran trabajo que hizo Activision aquí. Para los que llegaron en Modern Warfare del 2019, esto sonará raro, pero Call of Duty nunca fue una saga caracterizada por tener personajes. Y es que antes de Call of Duty Ghost, la saga nunca tuvo un enfoque grande en ellos realmente. Es verdad que se hicieron muy buenos trabajos con personajes como Woods y Menéndez, que son geniales, pero la salida de sus personajes fue posterior a estos cómics, por lo que la única referencia que había de un personaje de verdadera calidad y bien construido en la saga Call of Duty era Víctor Reznov, por lo que las referencias no eran demasiado claras. Sobre todo porque en el caso de Reznov, la historia se construyó con una cronología clara. En World at War vemos a Reznov como el gran héroe de guerra y en Black Ops 1 vemos su decadencia y declive. Su historia funciona porque lo vemos en constante desarrollo y vemos un contraste. No es para nada lo mismo verlo en Black Ops 1 que en World at War. Claramente conserva cosas como su carisma, sus grandes frases, inteligencia y sobre todo su sadismo y brutalidad. Pero estaremos de acuerdo en que hay una gran diferencia entre este Reznov Mientras él viva, este ejército no perderá el corazón. Y este otro Reznov. Nos usaron como copayas a Dmitry Petrenko y a los demás. Dmitry Petrenko era un héroe. Merecía morir como un héroe. En vez de entregar su vida por la gloria de la madre patria, murió por nada. Como un animal. Con Ghost se hizo totalmente lo contrario y es que su construcción fue a la inversa. En Modern Warfare 2, que es la primera aparición cronológica, vemos a un NPC sin personalidad. En cambio en los cómics podemos ver toda una historia que hace que un SAS se convierta en uno de los soldados más endemoniadamente aterradores que ha pisado la faz de la tierra. Y esto es un fallo grave, porque es quererle dar profundidad a un charco. En el Ghost de Warfare 2 no puedes ver nada de lo que se vio en los cómics, ni por error podrías decir que son la misma persona. Empezando porque el de los cómics no se habría dejado disparar así. Está bien que hayan construido una buena historia, pero no queda nada bien con el personaje de los juegos, que es al fin y al cabo el producto principal de la saga. Ahora bien, con el otro tipo que vinieron a sacar casi 10 años después, la cosa cambia mucho. Con el nuevo Ghost las cosas son muy diferentes. Su primera aparición fue en Warzone en pleno 2020. Allí la verdad es que no hace mucho, pero eso sí, tiene una gran presencia a diferencia de la anterior. Tiene detalles y destellos que lo dotan de una buena caracterización, pero poco más en realidad. Por eso en su momento tuvimos que esperar para verlo en acción, verlo participando en un juego de verdad. Y creo que a nadie dejó indiferente. No hay dudas de que a Ghost se le dio básicamente el papel estelar en este Modern Warfare 2. Y con toda la razón y el buen criterio he de decir. Desde el primer momento, desde la primera cinemática, ya vemos a Ghost como lo que siempre debió ser. Como un badass, como un tipo realmente duro. Y esto se ve reforzado con el resto de cinemáticas y al verlo luchar. Cuando se relaciona con otros personajes, de verdad que se le nota una personalidad, un carisma. Se le ve que es un distinto. Pero no por el simple hecho de ser cool y ser edgy, no. Es porque a este tipo sí se le nota que le mataron a toda su familia. Lo que más me gusta de este Ghost es que es una conexión perfecta con el de los cómics. Es como si los de Infinity War dieran por sentado que antes de jugar a este juego, ya te leíste los cómics de Ghost. Porque sin hacer mayor alarde ni nada, te muestra la nueva continuación de este personaje. Un hombre realmente duro y curtido por los combates más brutales. En medio de la tradición de la Shadow Company, el cabrón hace gala de su maestría, reduciendo enemigos con facilidad y escapando del lugar tal y como lo hacía el de los cómics, tal y como lo hace un verdadero fantasma. Cosa que el original no pudo. La misión a solas me encanta, porque vemos el lado más sádico de Ghost, pese a que casi no está presente. Haciendo un derroche de personalidad brutal, permitiéndonos empatizar con el personaje y construyendo una verdadera relación. No solo entre los personajes, sino entre nosotros como jugadores y él. A este tipo sí lo admiramos y lo seguimos a donde sea, porque puede con lo que sea. Y está con nosotros hasta el final. Y Warford 3, quieras que no, sigue con esta idea, mostrándolo como el tipo brutal que es, como el jefe final que será para Makarov si planea hacer algo contra el mundo. Este Ghost es genial, porque es el resultado de llevar al juego todo lo que unos cómics de hace más de 10 años iniciaron. Y el juego lo refuerza una y otra y otra vez. O sea, el Capitán Price juntó todos los equipos y lo llamó equipo Ghost. Y sí, a todos nos gustaría que fuera un homenaje a los Ghost, a los originales, y tal vez lo es. Pero todos sabemos que esto es solo por el Ghost original, el propio. Y aquí es donde comienza lo que yo llamo... Creo que sabes que un personaje la está rompiendo realmente cuando tienes montajes de este tipo. De verdad que es infalible. Todos los grandes personajes de internet los tienen y... Era indispensable que un personaje de la saga Call of Duty tuviera algo así del estilo. Creo que también tiene que ver con el cambio que han tenido las ceras y la gente con ellas, Pero que salgan cosas así de Call of Duty es curioso. Lo más aterrador de todo es que en esta nueva era, Price era el personaje a llevar la batuta de nuevo. Pero desde Warzone y COD Mobile todo cambió. O sea, ¿alguien ve normal la cantidad de skins que hay de Ghost en estos juegos? Es sencillamente insano. Y no solo eso, la mercancía. Reconozco que se la rifaron con el diseño de la máscara. El nuevo Ghost parece salido del infierno. Y se aprovecharon de esto. Y ahora, no hay una publicidad de Call of Duty que no lo tenga como cara. Es que ni el modo zombie se salva. Pusieron al bastardo prácticamente como el protagonista del modo, siendo que no tiene la más absoluta relación. Ghost está en todas partes y hace parte de todo. Ahora cualquier juego que se saque, cualquier temporada de Warzone, cualquier evento en COD Mobile, cualquier cosa que la saga quiera hacer, Ghost debe estar ahí. Cuando promocionan el Call of Duty para móviles, debe ser Ghost el que te apunte con el dedo. Cuando anuncian Modern Warfare 2 de 2022, obviamente tiene que ser Ghost la cara más visible y prominente de toda la publicidad. Cuando a Call of Duty se le ocurra hacer una canción de música a banda, adivina quién tiene que ser el logotipo. Es como si Activision finalmente hubiera encontrado lo que la saga tanto necesitaba. Una mascota. Y saben qué? Eso me gusta, eso no está mal. Kratos, Master Chief, Marcus Fenix, Solid Snake, Nathan Drake, Joel, Leon Kennedy, Dante. La cantidad de videojuegos y sagas de videojuegos que hay por ahí afuera es increíble. Y si nos fijamos bien, todas las más grandes comparten algo en común. Tener un estandarte. Un personaje que funciona como bandera para la saga. Para este punto es increíble pensar en lo grande que es la saga Call of Duty. La cantidad tan absurda de personajes y universos que hay. Y que haya funcionado tan ridículamente bien sin tener uno de estos. Y sí, sé que esta saga es sobre el llamado al deber. Por lo que no importa si hay un icono consolidado. Es más, estaremos de acuerdo en que de la absoluta nada han salido personajes muy grandes y memorables. Y también podremos estar de acuerdo con que cada subsaga de Call of Duty ha tenido sus respectivos personajazos que ayudan a construir el universo que tenemos a día de hoy. Pero, no sé qué tan sano sea que la saga no tenga un pilar del que agarrarse. Call of Duty Mobile es la muestra perfecta de que más no es mejor. No porque tengamos muchos buenos personajes quiere decir que eso le haga bien a la saga. Se pueden sacar skins de cualquiera, pero el rey no deja de ser solo uno. Quizás en su momento no fue así, pero el ghost de la nueva saga vino a demostrarnos que se puede hacer un personaje profundo, con mucha personalidad, con una buena historia muy interesante y que al mismo tiempo pueda servir como un icono del que se pueda sacar marketing infinito. Y dado que estamos hablando de Call of Duty y sobre todo de Activision, que ha mostrado en estos tiempos que saben muy bien cómo cagarla, pues es grato encontrarnos con una sorpresa de este estilo. Todavía no lo sé a ciencia cierta y todo lo que diga son meras especulaciones, pero en esta saga Modern Warfare que muy probablemente tenga un cuarto juego, todo se está encaminando a que Ghost sea la cara definitiva de la franquicia. Han estado construyendo un arco de personaje ante nuestros ojos, y no es de extrañar que el supuesto Modern Warfare 4 nos entregue la muerte del Capitán Price, por lo tanto, el relevo generacional que tenía que haber desde hace mucho tiempo. Nos van a cambiar al equipo que tenemos ahora por un más grande equipo de personajes, en el que tendremos de dónde elegir, pero sobre todo tendremos a Ghost, quien debe alzarse como el más grande, como lo que siempre debió ser. Todo esto para que cuando tengan los huevos de hacer el reboot de Call of Duty Ghost, la gente no vea algo que no es Modern Warfare, sino que únicamente vean el Call of Duty de Ghost, el mundo de Ghost, uno en el que creo sinceramente que tendremos la suerte de vivir. Solo espero que Activision tenga los cojones de consolidar al personaje más grande que han podido crear jamás como el protagonista definitivo de lo que debe ser Call of Duty. Esto también tiene una parte muy trágica, y es que todos conocemos los rumores, todos sabemos de lo que se habla, todos sabemos que con cada juego que pasa, las posibilidades de que llegue ese año en el que finalmente no salga un juego de la saga, se hacen más grandes. Y no lo sabemos, no quiero ser fatalista, pero quizás ese año en el que decidan no sacar un Call of Duty, sea el mismo año en el que dejen de haber más Call of Duty. Lo cual, no solo como fan, sino como amante de esta saga, me resulta doloroso de pensar. Un mundo en el que no haya más Call of Duty definitivamente es un mundo que no quiero ver, pero con Ghost de la mano, ¿qué puede salir mal? Lo digo en serio. Al fin y al cabo, esa es la historia de Ghost, la historia del cambio. Yo lo viví. Al inicio no me gustó y me puso muy triste, pero luego me di cuenta de lo bueno que es y dejé de estar triste y me puse realmente feliz. Estoy contento de vivir esta época de Ghost, la que puede ser la época más grande de la saga Call of Duty. Quizás no es la más nostálgica, pero Modern Warfare 2 en su momento, cuando salió, no lo era. Quizás en un futuro, cuando nuestra saga se haya convertido definitivamente en un juego como servicio y veamos atrás, nos daremos cuenta de que este cabrón enmascarado está con nosotros. Nos ayudará a encarar ese cambio y si no, pues nos dejará con un bello recuerdo de cuando fuimos felices. Los más viejos, los más jóvenes, todos disfrutamos de este grandioso personaje, que no siempre lo fue, ojo. Por eso digo que Ghost tiene que ser, a fuerzas, el mejor peor personaje de la saga, porque pasó de ser la absoluta nada, de no ser nadie, a ser el tipo, a ser el elegido. Esperemos que todavía nos queden años de disfrutar al mejor personaje que jamás hayamos visto en esta saga. Puff, bueno amigos, creo que eso me quedó un tanto emotivo. Siento que a veces sobrepienso las cosas, la verdad. Quizás, quizás nada va a cambiar y la saga seguirá siendo la misma durante los próximos 20 años. O quizás cambie. Saben, es algo muy curioso, pero aquí un dato sobre mí. Nunca me han gustado los homenajes a las personas que se hacen una vez estas están muertas. Siento que en vida no las disfrutamos lo suficiente y luego cuando ya no están es cuando nos sentimos verdaderamente culpables. Si es que no las celebramos lo mucho que deberíamos. Y sí, sé que para este punto estarán pensando que estoy exagerando y que solo estoy hablando de un personaje de ficción. Pero para mí Ghost es mucho más que eso. Yo he crecido con Ghost. El tipo ha estado presente a lo largo de toda mi vida. Y siento que he crecido con él. Siento que las peores etapas de mi vida coincidieron con sus peores etapas. Y que las mejores también coinciden y seguirán coincidiendo con sus mejores momentos. De verdad creo que nunca había dedicado un momento así aquí en el canal a analizar a Ghost. No como un simple personaje como tal. Eso ya lo he hecho. Me refiero a que de verdad quería analizar el impacto que este tipo ha tenido en la saga. Y por lo tanto en todas nuestras vidas. Es como que todos lo damos por sentado y la verdad no sabemos en qué momento puedan cancelar la saga y nos olvidemos de todo. Por eso prefiero celebrarlo antes de que eso pase. Pero bueno amigos, yo ya estuve hablando durante un rato bastante largo. Esos fueron mis pensamientos extendidos sobre un tema del que sé que nadie está hablando. Pero yo quería compartirlo con ustedes. Y ahora, quiero conocer su opinión, sus experiencias, cómo ha sido su relación con Ghost. ¿Lo consideran icónico? No. Díganmelo todo abajo en los comentarios. Siempre lo digo, pero hoy más que nunca. En un video tan nostálgico como este, me gustaría conocer su opinión. En serio, ¿qué piensan sobre todo este tema? Quiero leerlos, así que ya se la saben. Quiero mandar también un saludo muy especial a los miembros del canal. Saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y a los que no son miembros, si aún así quieren apoyar, cualquier like, comentario, suscripción y compartir ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que siga trayendo más videos como este. Y sin más que decir, muchas gracias por verme. Espero de corazón que les haya gustado tanto el video como a mí hacerlo. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.